Y la peligrosa práctica de blanquearse la piel toma fuerza en el país y es por eso que las autoridades nacionales lanzaron advertencias para que los colombianos tengan en cuenta los efectos secundarios que estos productos pueden generar en la piel. Natalia Durán de nuestro canal Aliado de Noticias, se repede con más información. La práctica de blanquearse la piel no es nada nueva. Mascarillas para blanquear el rostro. Desde hace varios años en el mercado existen productos para aclarar la piel y según el Hospital Universitario Centro Dermatológico Federico Lleras Acosta hasta su elaboración es artesanal. Quitar las manchas la verdad no es el tratamiento que uno busca, realmente lo que uno busca es aclarar y mejorar la calidad de la piel. Una tendencia que inició en África se extendió en América Latina y Asia, tendencia que se ha convertido en un tratamiento estético para hacer más blancos. Sí, la verdad es bastante triste también para uno ver cómo mamás le ponen desde bebés este tipo de cremas porque tengan una raza, digamos de una piel también que tenga un tono más alto. Y mucha atención porque esos dañinos productos contienen metales como mercurio y plomo, lo que ha creado una máxima alerta para la salud. Son todos aquellos productos que prometen milagros, pero que realmente son productos que no han cumplido con el proceso legal de verificación en el INVIMA y la obtención de un registro sanitario. Además de producir graves consecuencias en la salud. Si estas cremas tienen estos metales y estos tóxicos, el paciente no va a tener solo una enfermedad en la piel como una dermatitis o como algún tipo de infección o algún tipo de decoloración inadecuada. También enfermedades en los riñones y otros órganos. Otra de las advertencias es que estos productos se fabrican y se comercializan en lugares no indicados. Si hay personas que estas cremas las hacen en sus casas, en el garaje, en cualquier lugar, como les digo, hasta en la plaza de mercado las consiguen, pues no es conveniente porque pueden tener múltiples químicos que no son adecuados. Este tipo de técnicas pone de manifiesta los prejuicios y la discriminación que todavía existen por motivos del color de la piel. Desde Bogotá les informa Natalia Durán, Noticias RPTV.